Bueno, y entre estas historias y los temas tan controvertidos de la actuación de las autoridades judiciales, veíamos hace unos momentos lo que acaba, escuchábamos lo que acaba de decir el director de comunicación de la presidencia Jesús Ramírez, hablando de un grupo de académicos, de escritores, de articulistas, como los promotores de la liberación de los asesinos de Acteal. Recordábamos el caso de los secuestradores y asesinos del hijo de Isabel Miranda de Gualas, y qué decir de quizá el más emblemático de todos estos casos en los últimos años en México, que sería el de Florence, Florence o Florence Cassez, esta mujer francesa, quien fue detenida junto con, pues se decía, era su compañero, su pareja, un señor de nombre Israel Vallarta, en un lugar donde había personas secuestradas, vino después todo lo que ustedes seguramente recuerdan, y el tema ha vuelto a cobrar notoriedad, porque hace unos días se estrenó en las plataformas de televisión, más bien solo en Netflix, ¿no? En Netflix, en Netflix, una serie de cinco capítulos sobre el tema, que ya vieron Humberto, Miriam, ¿ya la vieron? Sí, ya la vi. Ustedes que conocen, ya han seguido el caso, ¿qué opinan? ¿Quién va a mano? Miriam. Si quieres voy yo, la vi, la vi, fíjate, y por recomendaciones de camarógrafos, de reporteros, me preguntaban para el lunes si la había visto, y le dije, no, 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 no he tenido el tiempo, y me comentan, dice, está muy bien hecha, es polémica, desata la polémica, pero es un muy buen producto, en materia, digamos, de producción, los elementos de los que se hacen para contar la historia, dice, sorprendentemente, tiene todos los elementos fílmicos, muy bien estructurada, muy bien llevada, obviamente quedan algunos huecos, pero es un producto diferente a lo que hemos visto sobre los recuentos, historias, narraciones, crónicas, documentación, investigación sobre el caso Florence Cacés y Vallarta, incluso, ¿no?, hay quienes han escrito libros, hay quienes han participado en foros exponiendo este caso, pero es una propuesta diferente y muy bien lograda. Y lo vi, y, bueno, si quieres lo comentemos después, pero sí me parece que sí es. Humberto, buen día. Bueno, también, buen día, Ciro, hola, Miriam. Tiene la coincidencia, es un gran timing el que está ofreciendo Netflix, porque hay una presión creciente, una retomada presión, que busca la liberación de Israel Vallarta y esta misma semana, el presidente López Obrador se ha expresado en el sentido de que ni dos secretarios de gobernación han logrado la excarcelación de Israel Vallarta y también tiene una pertinencia muy oportuna en este momento. Mientras Andrés Manuel López Obrador y su gobierno están esforzados en oponerse a la supresión de la prisión preventiva oficiosa. Israel Vallarta, de quien se exige su liberación, está sujeto al similar, al equivalente Miriam, precedente en el sistema penal acusatorio anterior, en que se tenía una prisión, se otorgaba un autodeformal prisión, que es lo que sujeta a Israel Vallarta, porque él no está condenado. Él ha evadido ser condenado 17 años y esta pudiera ser la principal aberración jurídica que tiene el caso de Israel Vallarta, aunque no como lo ha expresado el presidente, pues él, a diferencia de Florán Cacé, tiene otros secuestros pendientes sobre los que la serie no interviene. Si estoy de acuerdo con Miriam en que es una gran producción, los mexicanos no estamos acostumbrados a ver que se le meta tanto dinero a una producción televisiva sobre un caso mexicano, son presupuestos locales, y aquí lo que se tiene es una coproducción. México-Francia, que seguía, que seguía en la postura que tiene el escritor Jorge Volpi, que escribió sobre el caso Cacé, bajo la idea... una novela criminal, una novela criminal, y que plantea desde el inicio la inocencia de Florán y la inocencia de Israel Vallarta, cosa que creo que se debería de advertir con más claridad. Lo que usted va a ver es principalmente un alegato a favor de la inocencia de dos personas cuya inocencia y cuya culpabilidad en el expediente no puede ser acreditada. Miriam. Yo no estoy tan de acuerdo que el planteamiento inicial sea la inocencia. Me parece que lo que plantea la serie y lo logra bien, al final tú como espectador, y yo espero que mucha gente la vea, pero es este vacío... ¿Por qué esperas que mucha gente la vea? Que la vea porque es una muy buena, digamos, es un caso en donde te refleja toda la corrupción en el sistema de justicia, en donde cuando hay una autoridad que actúa mal desde el inicio, en donde corrompe las pruebas, en donde corrompe el procedimiento, todo lo demás se vuelve caótico para poder demostrar, lo primero, poder demostrar la inocencia o culpabilidad de los detenidos, en este caso de Israel Vallarta y Florence, pero además también lo más grave, Ciro, que es la justicia o que se haga justicia para las víctimas del secuestro. Creo que es lo que me parece muy grave y que, bueno, yo veo por lo menos al terminar la serie, me queda muy claro. Yo cuando se apagué la televisión y dije, ¿y las víctimas? ¿Quién les va a hacer justicia? Porque además es Israel Vallarta, va a poder salir. Obviamente yo no sé si es culpable o inocente por todo cómo se va pervirtiendo la prueba y se va pervirtiendo el procedimiento, en donde te queda la duda de quiénes si participaron o no en el secuestro y si otros agentes, otros personajes que salen en la serie, que es también lo que logra muy bien poder presentar a otros personajes involucrados en este caso, también incidieron o no, manosearon o no este procedimiento legal. Y me quedo con la tristeza de las víctimas del secuestro. Que ha sido en ese tema nuestro punto, ¿no? Que se hizo un montaje, que se quiso presumir con una producción, hoy totalmente fuera de lugar, la captura de Florán Cacés y del señor Vallarta, y que, pues como siempre, los procesos judiciales son muy, muy cuestionables, pero había víctimas, nosotros escuchamos, llegamos a presentar los testimonios de esas víctimas y en esta historia, en esta reconstrucción, pues parece que las víctimas fueron sembradas. ¿Sembradas? Fueron sembradas, que no había secuestro. Hay que recordar el momento en que se dan estos hechos, diciembre de 2005, hay una conmoción nacional y un enorme dolor en el país, pero muy, en especial en el Valle de México, por una ola brutal de secuestros que vienen desde mediados de los años 90, los secuestros en los que cortan los dedos, las orejas, en las que mandan violaciones, imágenes con violaciones de los hijos, golpizas a los hijos. Ese es el momento en el que se detiene a Florán Cacés y a este señor Vallarta, eso no los convierte en culpables, pero víctimas de secuestros había miles. No, tal parece que todo es un invento ahora. No, incluso el documental, que es muy eficaz en plantear una serie de hechos ya conocidos y vastamente explorados. Miriam y tu servidor fuimos periodistas activos en ese caso, y aquí se recurre a una cartera de periodistas, primero Volpi, luego una periodista belga que escribió un libro que se llama Fábrica de Culpables, aparece Néstor de Mauleón y finalmente un escritor Pepe Reveles que tienen todos ellos una postura claramente favorable a denostar la actuación de la autoridad que es denostable. A mí me parece que el documental es muy poco, es muy poco lo que explica, y si hay algunas nuevo, nuevo, que revele, que aporte, cosas que no sabíamos. Siempre supimos que el caso del montaje deshaceaba a tal grado el expediente. El montaje del momento de la captura. Sí, y luego se persistió en crear otras situaciones, se muestran los videos en el que se toman declaraciones inverosímiles de personas que claramente están sujetas a presión, que están leyendo de una declaración y se ve un video verdaderamente lamentable. Creo que el aporte del documental puede ser en el aspecto político, porque sí vemos la lucha de Felipe Calderón por retener una versión que era insostenible ante la lógica, y posiblemente sí hay un error de Calderón, porque teniendo la oportunidad de deshacerse de Genaro García Luna en ese momento, porque era grosero, no es que se necesite un instinto iluminado para poder ver que las cosas estaban mal, porque ahí hay quien sale diciendo, mi instinto acaba, mi instinto. Pues es que cuando vimos el video, cuando prendimos la tele y vimos que entraban los policías, porque alguien les abría la puerta, que ya había gente adentro, que en las partes de la casa del rancho Las Chinitas estaban acomodadas como en baraja abierta las credenciales del lector y acomodadas las armas y acomodadas los radios. Dices, pues está puestísimo, está puesta la pijama de las víctimas. Pero eso fue la detención. Eso fue la detención. Esa es la grabación de la detención. Tenía un antecedente meses antes, ¿te acuerdas? Cuando liberaron al entrenador del Cruz Azul, a Romano, tres, cuatro meses antes. Por el secuestro de los Canchola. No, por el secuestro de Romano. Sí, pero era la banda de los Canchola. Y a él lo liberaron creo que en agosto o en septiembre, y lo de Florán Cacé y Vallarta fue en diciembre. Diciembre, así es. Dices, bueno, es la detención y el montaje. Decían, era recreación o montaje. Que quedó muy claro, decía García Luna, es a petición de los reporteros, de ustedes, es que nosotros recreamos el momento de la detención. Quedó muy claro que no fue ninguna recreación. Fue un montaje. La detención de Florán y de Vallarta fue casi 24 horas antes o algo así. Pero con víctimas. Con víctimas. Con víctimas, con personas secuestradas en el lugar. ¿Qué es lo central? Lo central es también, y es importante este montaje, porque mantienen a las víctimas en este lugar para el montaje. O sea, si tú rescataste casi 24 horas antes, las mantienes para hacer la recreación, eso ya está superado. Eso fue la recreación condenable y todo. Pero había o no había víctimas, eran o no eran secuestradores. En el documental se sugiere, en más de un momento, que ni víctimas hubo. Que es la versión que han manejado, que se ha manejado durante muchos años. Que había una persona que se podía meter y salir del rancho a las chinitas, y que en una de esas se metió y que no vio nada raro. En algún momento se sugiere que no existen las víctimas. Nosotros entrevistamos. Sí, 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 seguimos el caso también. No con la profundidad de ustedes dos, pero nosotros también estuvimos mucho tiempo en ese caso. Conclusión sobre el programa, la serie, cinco capítulos. A mí me parece que lo más rescatable y creo que un gran momento que se disfruta es el capítulo en donde se movemos al presidente Felipe Calderón y a Sarkozy. Esa fue otra parte de la historia. Es una parte bien importante, muy bien hecha. Y en entrevistas, digo, se retratan tal cual y se exponen tal cual en su interés político. Pero tu conclusión. Es un gran momento. Me parece que sí retrata la imposibilidad del sistema de justicia de entonces y de ahora de las víctimas de poder acceder a justicia y cómo se abusa de la prisión preventiva. En ese entonces era el arraigo. Ahora es prisión preventiva justificada. Humberto. Que se denuncia, la serie denuncia un sesgo de la actuación del aparato de justicia con un fin político y la misma serie incurre en un sesgo al ignorar hechos relevantes que le quitan el manto de inocencia perfecto tanto a Florán como a Israel. Uno de esos aspectos es la presencia de un hombre oscuro, Eduardo Cuauhtémoc Margoli, de quien algunas personas ya habíamos escrito, se omite y me parece que tendenciosamente que ese hombre ya había aparecido en otros secuestros. Se desecha la posibilidad de haber incluido versiones de los testigos directos de las víctimas. Se tiene a un familiar, una víctima indirecta de una persona que fue asesinada. Pero aquí nosotros en abril del año pasado entrevistamos a una persona, a una persona que estuvo secuestrada, que estuvo en las chinitas, que dijo, pues sí fue un montaje, pero ese montaje a nosotros nos afectó, nosotros no los pedimos. Y que dice, sí, yo no tengo dudas, fuiste tú, Florán. Sí, yo no tengo dudas, fuiste tú, Israel. ¿Y esa persona sale en la serie? No, por supuesto que no. Bueno. Bueno. Pues muy bien. Pues muy bien. Gracias. ¿Ya la viste? Vi el primer capítulo. ¿Y qué pensaste? Lo vi el fin de semana. Pues el primer capítulo. Habría que ver las otras cuatro. Después de escucharlos, no sé. No sé, pero la tendré que ver. Unos organigramas padrísimos, un diseño de arte. No, sí, sí. No, no, no. Excelente, ¿eh? Sí, sí. Técnicamente, guau. Capítulo cuatro. Bueno, me brinco del uno al cuatro. Vamos a pausa. Volvemos. No, no. Gracias.